La plantación tiene exactamente 18 años de que se empezaron a cultivar los primeros árboles y llevamos ya 10 años de producción. Manteniendo la temperatura ambiente puede durar unos 6-8 días. Si la tenemos a temperatura en refrigeración podríamos hasta un mes. En un árbol adulto de 15 años puede producir 1,500 frutos. Eso significa 150 kilos. 10 frutos en promedio hacen un kilo. Un árbol más viejo de 25 años o 50 puede producir hasta 2,000 o 3,000 frutos. El mangostán es una fruta originaria de Malasia, Tailandia, o sea del continente asiático. La propagación del mangostán se da por medio de semilla. Un inicio de desarrollo de la plantita es muy lento. Y el inicio de la producción de la fruta en algunos árboles se da a partir de los 7 años. Y hay algunos árboles que llegan a los 10 años y apenas comienzan a ensayar productos.